La existencia de este programa de ayuda al estudio, que a pesar de su juventud ya se ha consolidado, supone para nosotros contar con un recurso extra y de excelencia para satisfacer uno de los elementos imprescindibles de toda gestión cultural, que como saben no se construye a través de grandes contenidos y de eventos de primer nivel, no solo, sino correspondiendo a esa responsabilidad moral que todos contraemos con las nuevas generaciones. En esta entrega de décadas reconoce el esfuerzo y la voluntad de jóvenes talentos en las artes escénicas. Esta es la tercera edición, ha aumentado el número de solicitudes, lo que demuestra lo que estamos comentando, el gran talento y pasión que existe por el arte en esta provincia. Darle las gracias a las familias que hacéis posible que vuestros hijos compaginen sus estudios con los estudios de arte en general, de danza, de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!